El hacinamiento en las cárceles del país es el principal problema para el deterioro de la salud de los reclusos, según el director de centros penales. Asegura que pese a los esfuerzos que realizan para ampliar la infraestructura, uno de los problemas más grandes es el alto ingreso de reos al sistema carcelario. Dice que ya están disponibles los brazaletes para que sea una opción controlada de medidas sustitutivas a la prisión para personas en proceso de juicio, pero los jueces aún no hacen uso de este sistema. Hay un ciclo de una alta sobrepoblación porque en la parte del sistema judicial no se está impactando ni se están tomando las medidas para apoyar esa problemática. En el 2017 se reportaron 146 muertes naturales y en lo que va de este año ya se reportan 37. Por el momento hay 2.900 enfermos crónicos y 862 con tuberculosis, quienes están aislados recibiendo tratamiento médico. Recuperar a una persona de la tuberculosis a nosotros nos lleva de tres a cuatro meses. Nosotros les estamos dando una permanencia de seis meses para asegurar que no estamos devolviendo al espacio anterior a un enfermo activo. Al año la dirección de centros penales invierte 5.800.000 dólares en atención médica al 100% de los reclusos, poniendo a disposición en cada centro penal de uno a ocho médicos, depende la población privada de libertad que albergue el recinto. En este momento estamos trabajando en los lineamientos de la atención integral a la persona privada de libertad, pero nosotros necesitamos tener una política que el Ministerio de Salud la tenga ya incluida para un abordaje más integral al nivel nacional de esta situación. También el director de centros penales aseguró que para concluir la reforma penitenciaria que implica el uso de tecnología y nueva infraestructura, los seis meses de prórroga de las medidas extraordinarias aprobadas en la Asamblea Legislativa son insuficientes. Considera que un año es un plazo razonable. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.